Este lanzamiento va a estar lleno de experiencias y de una propuesta gastronómica que estoy segura que les va a encantar. Y bueno, este lanzamiento también es de una marca que ustedes no saben, pero ya conocen y que creen, ya está la probada. Pero bueno, ya vamos a platicar de eso más adelante. Yo me presento, yo soy Paola Suey, yo soy a cargo de toda la parte de Corporate Affairs and Communications, para Opry Latam, para quien no nos conoce, Opry es la compañía más grande de alimentos de origen vegetal a nivel mundial. También esta categoría ahora que le llamamos plant-based, seguro han escuchado. Y bueno, nosotros estamos presentes en más de 95 países alrededor del mundo, con más de 60 marcas icónicas. ¿Cuáles son estas marcas? Rama, Blue Band, I Can't Believe It's No Bother, Country Croc, Flora, Bezel. Y bueno, tenemos la fortuna de que en Colombia tenemos dos de estas icónicas marcas. Blue Band, que es relativamente nueva, y Rama, que Rama debe sí o sí estar en los hogares de cada uno de ustedes. Y bueno, siguiendo con estas marcas icónicas que tiene Opry a nivel mundial, fíjense muy bien, que les quiero contar, queso que se están comiendo ustedes en este instante, tiene nuestro ingrediente secreto. Ahí, vamos a ver cómo se llama. Es... BioLive. Y les cuento algo, BioLive es la marca número uno de quesos veganos a nivel mundial. No crean solo de Latam o solo de Europa, es la marca número uno de quesos veganos. Decidimos traerla a Colombia. ¿Por qué? Porque queremos que la prueben, porque queremos que se huelan parte de este mundo. Y además, les cuento algo, ¿por qué es la número uno? Porque BioLive es el único queso vegano que se ve y sabe igual que el queso tradicional. Entonces, bueno, para que contemos más de toda esta experiencia gastronómica, les voy a dejar con Álvaro Mazo, quien es nuestro country lead para Colombia en Opry. Así que, bueno, muchas gracias, bienvenidos otra vez. Gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos. En nombre de Opry Colombia y en nombre de BioLive, les quiero agradecer por estar aquí acompañándonos. Voy a contarles un poco de historia con BioLive. BioLive es una marca que nace hace 30 años, es una marca griega, y nace de una receta familiar, con una receta basada en plantas, básicamente para las personas veganas y para las personas que tienen intolerancia a la lactosa. En el año 2020, como les contó ahora Paola, Opry decide hacer una adquisición estratégica y compra esta marca que es producida en Grecia, básicamente en la ciudad de Rama, donde tenemos una fábrica hoy de 70.000 metros cuadrados, donde producimos y exportamos a más de 60 países en el mundo. Entonces, lo importante ahora es, estamos trayendo una alternativa vegetal, vegana, queremos que todas las personas puedan tener acceso y tengan la facilidad de comprar este producto. Aquí en Colombia los pueden encontrar, pero son productos costosos. Entonces, estamos dando una opción viable, saludable al mercado colombiano y queremos ser la alternativa número uno al queso tradicional en Colombia. En este momento, les agradezco nuevamente por acompañarnos y los dejo con Estela Díaz, que es nuestra gerente de marca para Latinoamérica de BioLive. Muchas gracias. Gracias. Súper, gracias Álvaro. Bueno, les voy a contar un poquito que acabaron de degustar. Ya comieron pizza, alguna de las fruguesas, ya viene un poquito más. En las pizzas encontramos la primera, que era con jamón, nuestro queso original y fecha. Entonces, encontramos dos de nuestras variedades. Y en la tradicional, margarita, que no puede faltar, pero esta margarita tiene algo diferente, ¿no? Es vegana. ¿Alguno sintió la diferencia? ¡No! ¿Les gustó? ¡Sí! Excelente, me encanta escuchar esto. Y lo bueno de esto es que es para todos, ¿no? ¿Hay alguno que tenga intolerancia a la lactosa o que últimamente no le caiga bien la leche? Algunos, ¿no? ¿Quién está aquí a favor del medio ambiente y en cuidar más del medio ambiente? ¡Súper! Bueno, pues BioLive es para todos ustedes y para los demás, ¿no? Creo que esto es lo que queremos lanzar el día de hoy y comunicarles que BioLive es para todos y además vegana. Muchísimas gracias, disfruten y terminen de comer bien rico. ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos en este increíble lanzamiento y les invitamos a que se animen a probar nuestros productos.